Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento en la zona norte de nuestro país Cuando la economía se coloca en la segunda mejor de la región Continúan cerrando negocios producto del cobro de la extorsión Zuli Calix nos tiene mayores detalles que ha ocurrido en la zona norte Zuli Así es, muchas gracias, muchas gracias compañero Alex Cáceres Televidente Diable como habla Televisión Digital Algo lamentable que tenemos que informar a esta hora ya de la tarde Y es que una de las panaderías de mayor reconocimiento en la ciudad de San Pedro Sula Ahí estamos observando las imágenes, esta panadería Nani Una de sus sucursales, la que está ubicada exactamente en la avenida Circunvalación Ha sido cerrada, está ubicada exactamente en la 13 avenida Nueve calle, oigan bien, la han cerrado de un momento a otro mientras ellos estaban atendiendo De manera normal los empleados luego de recibir una llamada atemorizante Han recibido una llamada en donde lamentablemente les han solicitado el pago de extorsión Oigan bien ustedes, Televidente Diable como habla Televisión Digital Recibieron una llamada y le han solicitado el pago de extorsión Por lo que rápidamente los empleados pues le comunicaron a uno de los propietarios La situación que estaba ocurriendo y la orden que les dio fue que pues cerraran inmediatamente Las instalaciones para que él pudiese trasladarse y ya sostener una reunión Pues con los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Encargados pues de combatir este flagelo de la extorsión A esta hora pues como ustedes observan las imágenes que ha captado nuestro compañero Eduardo El Toro Menjibar Esta permanece cerrada Aquí solamente en esta sucursal trabajarían aproximadamente unas 12 personas Pero como le digo, esta es una de las ventas de repostería, pan más antiguas de aquí de la ciudad industrial Y es lamentable que hoy se esté dando pues el cierre de una de sus instalaciones Debido a la solicitud de dinero para poder seguir funcionando Todavía pues la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está ejecutando lo que son las investigaciones Para saber de dónde provenían pues este tipo de exigencias Así que esta es la información que surge Alex Vamos a estar nosotros ahora expectantes de qué nos puede decir las autoridades Y pues obviamente la zozobra que están viviendo Porque esto podría replicarse en otros negocios que están aledaños Lamentablemente nosotros ya en los últimos meses del año pasado se reportaron Oigan bien usted, algunos tiroteos a negocios en donde esto provenía pues de algunas amenazas De parte de estructuras criminales solicitando extorsión en esta zona Que es una de las más altas plupalías aquí en la ciudad de San Pedro Sula Si usted no tiene consultas, retorno nuevamente con usted Agradeciendo las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjibar Muchas gracias Uli Cali, ya estaremos nuevamente con usted Gracias Uli Cali, ya estaremos nuevamente con usted